Si quieres ver el partido en vivo y no perderte ningún gol, no olvides suscribirte, dar like al video y comentar ahí abajo, entonces te estaremos dejando un link en la descripción con las instrucciones para poder hacerlo. América contra Toluca, en vivo, horario y donde ver por TV, el partido de la jornada 11 y clausura 2022 de la Lique MX. América está teniendo un torneo para el olvido, pero este domingo tendrá la oportunidad de comenzar a enderezar el camino cuando reciba la visita del Toluca en el Estadio Azteca dentro de la jornada 11 y clausura 2022. Las águilas marchan con 7 puntos, producto de un partido ganado, 4 empatados y 5 perdidos, con 10 goles a favor y 16 en contra para un menos 6, que los tiene hundidos dramáticamente en la parte baja de la tabla. Enfrente estará un Toluca de Ignacio Ambriz, que no termina de cuajar y en su última aparición fue goleado en casa por el Pachuca 3-0. Los Diablos tienen 13 puntos, después 4 triunfos, un empate y 4 derrotas con 10 goles a favor y 17 en contra para un menos 7. Como se ve, ambos equipos reciben más de lo que anotan, lo que podría ser un augurio de muchas anotaciones. Eso sí, para los escarlatas representa una gran oportunidad de regresar a la senda de la victoria para posicionarse mejor en la tabla, en busca de encontrar la regularidad que tanto les ha faltado. ¿Cómo llegan en la tabla de posiciones América y Toluca a la jornada 11? Las Águilas son el penúltimo lugar de la clasificación, con 7 puntos, mientras que los Diablos Rojos marchan en el octavo lugar, con 13 unidades. América contra Toluca, horario y cómo ver por TV, en vivo y en directo. ¿Cuándo es el partido? Este domingo 20 de marzo del 2022. ¿A qué hora es el juego? A las 17 horas, tiempo en el centro de México. ¿Dónde es el partido? En el Estadio Azteca. ¿Dónde ver el juego? La transmisión del partido se puede ver por tu DNI.